El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este día a los mexicanos a acompañarlo el próximo sábado 8 de junio en Tijuana, Baja California, a un acto al que denominó defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con los Estados Unidos. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario hizo una convocatoria amplia a los gobernadores de todos los estados, legisladores locales y federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del Poder Judicial, dirigentes obreros, campesinos, organizaciones sociales, líderes religiosos, dirigentes empresariales a sumarse a esta cruzada en la que el presidente está planteando enviar un mensaje concreto a los Estados Unidos. Y sobre el mismo tema, el gobierno de Estados Unidos podría estar considerando retrasar la imposición de aranceles a México porque las conversaciones que continuaron este jueves sobre migración habrían tenido algunos resultados según informó esta tarde la agencia Bloomberg. México estaría presionando por obtener más tiempo para negociar los pasos que debería tomar el gobierno del presidente López Obrador para evitar la imposición arancelaria que entraría en vigor el próximo lunes. Esto fue lo que trascendió esta mañana en Washington, pero también esta mañana el presidente Donald Trump, que iba de camino a Francia, le dijo a reporteros sobre el caso México. Le dijimos a México que los aranceles van si no se llega a un acuerdo. Así que para saber exactamente qué es lo que va a pasar, habrá que esperar tiempo. Y sobre el tema, México habría ofrecido a los Estados Unidos desplegar unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala como parte de los compromisos para evitar la aplicación de aranceles el próximo lunes, publicó este mismo jueves por la tarde el diario The Washington Post. Las autoridades mexicanas se comprometieron a desplegar hasta 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la región fronteriza con Guatemala, informó el diario norteamericano. Más tarde, y dos fuentes adicionales le habrían confirmado a la agencia Reuters este dato sobre la oferta de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera mexicana. Sin embargo, el vocero de la Secretaría de Gobernación de nuestro país negó que se hubiera hecho esta propuesta a la administración del presidente Donald Trump. El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también señaló que todavía no hay acuerdos con ninguna instancia de gobierno estadounidense en el segundo día de negociaciones. La postura de Estados Unidos, dijo, está enfocada en las medidas de control migratorio y la de México en el desarrollo de las regiones, pero no hay acuerdo en ningún sentido público en su cuenta de Twitter. Y luego de que las agencias calificadoras Fitch y Moody's coincidieron en bajar la nota crediticia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la metodología de las calificadoras es de hace tres décadas y que no consideran la variable de la corrupción. Esta mañana, el peso se mantuvo en terreno de pérdida frente al dólar. Analistas atribuyen la caída de la moneda mexicana al deterioro en la confianza provocada por el anuncio de las agencias calificadoras Fitch y Moody's y a la espera de los resultados de las negociaciones que ya le he contado cómo van entre México y Estados Unidos. Este mediodía, el dólar se vendía en 20 pesos y 5 centavos, algo así como 25 centavos por encima de la cotización al reporte del cierre de ayer. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, habría realizado transferencias por más de 103 millones de pesos, pero en México solo reportó al SAT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ingresos por 26 millones de pesos. La diferencia es enorme. Esta información es parte de un reporte de una actividad sospechosa financiera que hizo la National Crime Agency del Reino Unido. La información le fue entregada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí se destaca que durante 5 años, Medina Mora habría enviado 2.000 millones de dólares a su cuenta en Estados Unidos, pero reportó en sus declaraciones anuales de impuestos de 2013 a 2017 ante el SAT y la Secretaría de Hacienda cifras por 26 millones de pesos, cantidad que es cuatro veces inferior a la suma del dinero que transferió y que lo hizo además desde cuentas de HSBC en México en libras esterlinas. Por su parte, el ministro Medina Mora envió una carta aclaratoria al periódico Universal que publicó esta información en la que dice que se trata de información falsa, dolosa e inexacta. En general, en el documento asegura que todo su patrimonio, así como el de sus dependientes económicos, fueron incluidos puntualmente en sus declaraciones patrimoniales desde que el servidor publicó de finales del año 2000 a la fecha. Esto es lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a seguir www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo les invito para que mañana nos sigan en la transmisión en vivo el viernes a través de Facebook Live y YouTube en punto de las 2.30 de la tarde. Mientras tanto, que pasen muy buena noche a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.